El Ayuntamiento de Linares va a asistir a la Feria de Turismo de Interior de Andalucía, Tierra Dentro, que como sabéis este año ya cumple su 14ª edición y se celebra este fin de semana y es realmente un escaparate consolidado y representativo de todas las posibilidades que ofrece Andalucía en materia de turismo interior. Creo que es el foro idóneo para divulgar las diferentes formas de tipo de turismo, de tecnología y todos los servicios que tiene aplicado al turismo a un sector económico tan importante para Andalucía y para nuestra ciudad. Y es cierto que los últimos ocho años desde el Ayuntamiento de Linares hemos trabajado firmemente porque el sector turístico sea una fuente de ingresos, de regeneración, de diversificación económica de nuestra ciudad y además hemos trabajado específicamente la promoción y comercialización con una estrategia específica para dar, por supuesto, a conocer nuestros recursos, pero también para impulsar, para apoyar a todo el sector empresarial turístico de nuestra ciudad y también comercial. El Ayuntamiento va a tener un substand de 64 metros cuadrados que es el mismo de los años anteriores. Sabéis que la premisa es contención del gasto, por supuesto, que no le cueste a nuestra ciudad el stand promocional y aún así va a tener novedades porque intentamos que, por supuesto, estén representados todos nuestros recursos y nuestra oferta empresarial. Nosotros desde Turismo pensamos claramente que Castro tiene que ser el referente, es la imagen identitaria de nuestra ciudad y vamos, por supuesto, a trabajar por toda la promoción que nos da, por todos los atractivos que despiertan a los visitantes y turistas, utilizarlo como reclamo en nuestro stand. Por un lado, utilizando las nuevas tecnologías, por supuesto van a estar la gafa Oculus Rift, que tanto éxito nos dan en la feria y que tanto nos llama la atención, es una forma de sobrevolar cástulos de forma virtual. Por supuesto hemos añadido los últimos hallazgos para que no esté anticuado y que las personas que nos vuelvan a visitar en la feria vean los nuevos hallazgos, pero hemos también querido unir de alguna forma la tecnología, el patrimonio con la comunicación. Vamos a utilizar diferentes herramientas para vender, para promocionar nuestra ciudad de una forma diferente, diferenciarnos de otros destinos que van a estar en nuestra ciudad. Hemos hecho una reedición, que para los que se acuerden, una reedición especial de la postal de La Patena, que permite ver en realidad aumentada la imagen de esta única pieza que está en el Museo Arqueológico de Cástulos. ¿Y cómo vamos a unir la promoción y el posicionamiento del INAR en las redes sociales? Bueno, vamos a invitar a más de los 12.000 visitantes que están en la feria a que vengan al stand, se hagan sus fotos con su foto de realidad aumentada y que ellos suban a las redes a través del hashtag Turismo Linares, que suban la imagen de Linares, que suban la imagen de Cástulos y que promocionen también, que nos ayuden a promocionar nuestra ciudad. Por supuesto, vamos a dar un fin de semana al Linares, vamos a hacer un aliciente para que participen en esta promoción en redes sociales y yo creo que es una forma importante que los propios visitantes sean los que promocionen nuestra ciudad. También vamos a hacer una campaña a nivel mundial, que ya explicaremos, relacionada con esta postal, que vamos a enviar a todas partes del mundo para mover Cástulos, que se va a llamar, bueno, todavía no hemos puesto un nombre, podría ser el viaje, la vuelta al mundo en 80 padenas y vamos a pensarlo, pero es una forma, bueno, un viaje, para que viaje nuestra ciudad y promocione por todas partes del mundo. Somos conscientes además de que en esta feria, los asistentes a esta feria son de la provincia de Jaén, de la capital, es un público objetivo muy importante para dos eventos que se celebran el próximo mes, que es la Ruta de la Tapa y la campaña de Navidad, y vamos a hacer un esfuerzo por potenciar, por promocionar estos dos eventos importantes en nuestra ciudad. Por un lado, la Ruta de la Tapa, que este año se va a celebrar de 26 de noviembre al 18 de diciembre, vamos a repartir a todos los participantes en marcapáginas con la app que se puedan descargar de esa ruta, es una forma, de una herramienta para mover la Ruta de la Tapa y conectarla a las redes sociales, y también la parte de la campaña de Navidad, este año va a tener un referente muy vinculado a Cástulos. Es una propuesta que nos llegó, trabajamos con Acil, con la Asociación de Artesanos y Artesanas de Linares, es darle un nuevo enfoque a lo que es el mercado medieval, que va a convertirse en un mercado ibero-romano. Vamos a dejar un espacio que era exclusivamente de venta de productos, lo vamos a unir a una gran apuesta turística y cultural, que es Cástulos, la apuesta del Ayuntamiento de Linares y de los linarenses, ciudadanos y ciudadanas de nuestra ciudad, y vamos a querer que en esos días, estos días que es la feria, haya una representación de un pequeño mercado y lo que van a poder encontrar los turistas cuando vengan en la época de Navidad a nuestra ciudad. Estará un pequeño mostrador, el que, por supuesto, habrá artesanía, elaborado por artesanos y artesanas de nuestra ciudad, con dos productos hechos a mano, productos hechos en Linares, es una forma de incentivar, por supuesto, el comercio y este sector de nuestra ciudad. Aún así, bueno, va a ser un espacio abierto en el que no solamente va a estar Cástulos, por supuesto, vamos a dar cabida a Linares mineros, arqueológicos, taurinos, comerciales, gastronómicos, o sea, es una forma, es un escaparate y no solo se va a centrar en Cástulos y va a ser muy importante la presencia de la parte empresarial, que va a haber información de visitas guiadas, de nuestras empresas hoteleras, restauradores, toda la oferta de ocio y de tapete de nuestra ciudad va a estar presente en nuestro mostrador y también en la bolsa de contratación de Tierra Adentro. Sabéis que paralelamente a la feria hay un encuentro internacional de comercialización, una bolsa de contratación, en el que va a asistir 70 compradores a nivel nacional e internacional y el Ayuntamiento de Linares va a estar con sus técnicos allí para vender, para promocionar y comercializar la otra parte, la otra pata, que es importantísimo dar a conocer a esos agentes de viaje las posibilidades, los paquetes turísticos que hemos trabajado desde el Ayuntamiento de Linares con empresas de servicios y dar, bueno, de una forma mucho más directa de contactar con los tour operadores. Gracias. 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 Gracias.